Yo siempre he dicho que el mercado del oro no es real, sino que se trata de una herramienta controlada por los planificadores centrales, tal y como demuestra el hecho de que puedan hundir el precio cuando les vengan gana, a base de vender en momentos concretos, lo cual hace que el mecanismo de descubrimiento de los precios brille por su ausencia. Así pues, estoy totalmente de acuerdo con Egon von Greyers. El poder sabe que nos encontramos ante un auge catastrófico y eso les da miedo. Además, el mercado de los derivados es muchísimo mayor y encima la tecnología está mucho más avanzada. Así que yo creo que esa nueva crisis tiene todos los visos de producirse. Fíjese por ejemplo en los mercados bursátiles que están tremendamente sobrevalorados y en los que el mecanismo de descubrimiento de los precios brilla por su ausencia, o el precio de la vivienda, que genera grandes primas para los vendedores. La gente sabe que el dinero de 30 años lleva aparejados unos intereses de apenas del 3%, así que tiene sentido endeudarse para adquirir un activo. La situación recuerda a los años 20 del siglo pasado. Una catástrofe. Fíjese en Janet Yellen, que se ha embolsado 7 millones de dólares por dar charlas ante las mismas entidades que tenía el encargo de regular. ¿Cómo se puede adoptar una posición corta frente a más acciones de las que hay disponibles? Yo tenía entendido que desde el punto de vista legal, para vender una acción en corto, había que poder pedir la prestada. Así que no tiene sentido que una empresa tenga una posición mayor que el número de acciones que hay. A mí me parece un misterio que tiene mucho que ver con el entorno absurdo, brujante y de no mercado que tenemos actualmente. Yo estaba en la crisis del 2000 y puedo decirle que la que se nos avecina será por lo menos 10 veces mayor. De hecho, en su comparecencia entre el Congreso, un alto cargo de Goldman Sachs llegó a decir que por cada activo de oro físico hay 100 contratos de oro papel, y tengo la sospecha de que el nivel de apalancamiento es mucho mayor, así que el precio no es real. Hay muchas pruebas de lo manipulado que está el mercado y de hecho muchos bancos han declarado culpables de contribuir a ello, lo cual les ha valido cientos o incluso miles de millones de dólares en multas. Pero de ir a la cárcel nada y de hacer cambios tampoco es su forma de hacer negocios. La historia nos ha enseñado que cuando un país se ve inmerso en una situación así, si no es capaz de reequilibrar rápidamente su presupuesto, que es justo lo contrario de lo que está pasando en Estados Unidos, su divisa se devalúa considerablemente e incluso puede entrar en hiperinflación. Yo la única duda que tengo es cuándo ocurrirá, cuánto tardará en materializarse y cómo de fea se pondrán las cosas, pero lo que tengo claro es que nos espera una situación de inflación, porque la alternativa es un desplome deflacionista seguido de un reseteo, que es algo perfectamente factible, pero que yo creo que las autoridades no están dispuestas a tolerar. Fíjese en Christine Lagarde o en Janet Yellen, toda esa gente se siente en peligro, porque sabe que su sistema se encuentra al borde del abismo, y si le digo la verdad, yo no puedo alegrarme más de que así sea. Para serles sinceros, yo no es que sea un gran experto en China, China también tiene muchos problemas, como todos los países que manejan divisas fiat, porque en el gigante asiático existe un gran nivel de apalancamiento y encima no tienen un verdadero estado de derecho como en Estados Unidos, donde al menos existe de manera parcial. Yo no soy ni optimista ni pesimista respecto a China, solo me dedico a analizar las diferencias entre el dinero fiat y el dinero sensato, y tengo la seguridad de que los que opten por este último habrán adoptado la postura adecuada. Fíjese en lo que hizo Islandia cuando estalló la crisis bancaria, meter a los banqueros en la cárcel y despojarlos de todos sus bienes de lujo. La gente es plenamente consciente de que las élites financieras nos están arruinando, quien no se dé cuenta es que está ciego. Y la única forma que tienen esas élites de salir perdiendo es que el dinero fiat pierda todo su valor. El mercado de deuda, le dirá la Reserva Federal, venga, ahora les toca a ustedes intervenir en la curva de rentabilidad, que me explique a alguien si eso no es hiperinflación. Yo creo que todo eso también puede suceder en un futuro próximo, pero tampoco puedo garantizarlo. También pensaba que ocurriría en el 2009, y mire, igual es que soy más tonto de lo que parece. Lo único que sé es que son conscientes del grave problema que tienen, y los partidarios del dinero sensato tenemos clarísimo que están dándole vueltas al tema, de lo contrario seríamos unos ingenuos. Están planteándose todo tipo de soluciones porque están en aprietos, y seguramente piensan que una reestructuración que pase por reeditar los acuerdos de Bretton Woods es la forma menos dolorosa para ellos de mantener sus privilegios. La única forma que tiene de salir perdiendo la élite financiera, los Lloyd Blankfein de turno, es que la divisa se devalúe por completo. Nosotros también perderíamos, pero ellos más.